La Secretaría de Salud, a través de su titular Luis Fernando Castro, ha anunciado que las empresas privadas y públicas no pueden exigir la prueba de COVID-19 en el regreso de sus jornadas laborales. Se deben realizar únicamente para pacientes sintomáticos respiratorios o con sintomatología asociada a COVID-19. Por eso estamos reiterando el llamado a la vacunación y a exigir el carné de vacunación en lugar de pruebas diagnósticas para ingresos laborales. Esto es muy importante ya que se están presentando concesiones en los puntos de toma de muestras en donde personas sanas por tratar de hacerse una prueba como exigencia laboral se están exponiendo en una fila donde hay pacientes sintomáticos que los pueden contagiar. Aseguró la Autoridad de Salud que estas medidas solo se toman cuando dicha persona tiene la sintomatología asociada al virus del COVID-19. Esto con el fin de prevenir debido a que las personas que se encuentran sanas del virus se están contagiando en una de las filas donde toman las muestras de COVID. El llamado es a la conciencia y mantener las medidas al 100%. Se espera que las personas puedan hacerse la prueba siempre y cuando presenten los síntomas que vayan relacionados con el virus.